Grupo IRISANA presenta un nuevo producto que revoluciona el lavado en su lavavajillas. ECOVAC IRISANA IR30. Lavar su vajilla sin detergente. La ECOVAC IRISANA es un producto científicamente desarrollado para lavar sin detergente o utilizar un mínimo cuando la sociedad es muy persistente. Los efectos de la ECOVAC IRISANA IR30 se deben a las propiedades de sus tres cerámicas naturales contenidas en el interior de una bolsa de nylon altamente resistente. Cerámica I. Función de lavado. Genera iones negativos y rayos infrarrojos de larga distancia. Cerámica II. Destruye la grasa. Acción alcalina. Cerámica III. Esteriliza. Agente antibacteriano. Activa el agua y aumenta la potencia del lavado. Gracias a estas cerámicas conseguimos un resultado similar al que se obtiene con un detergente convencional. Lava, elimina la grasa, esteriliza y es ecológica. Cuando la suciedad es notable o ya está muy reseca, se obtiene un excelente resultado con una suave aplicación sobre la ECOVAC de jabón común en pastilla. Introducimos la ECOVAC IRISANA IR30 en el interior del lavavajillas bajo el cesto inferior. Ponemos en marcha el ciclo de lavado habitual. Se recomienda un lavado en torno a los 70 grados. Después del final del lavado, pasar la ECOVAC IRISANA IR30 bajo el grifo para eliminar las impurezas. Para una mejor eficacia, poner al sol la ECOVAC IRISANA una vez al mes. Se recomienda, como en todos los lavados, pasar la vajilla por agua antes de colocarla en el lavavajillas. La ECOVAC IRISANA IR30 es un producto respetuoso con el medio ambiente. La utilización de la ECOVAC IRISANA IR30 sustituye a más de 50 kilos de detergentes y productos químicos contaminantes. Lavajilla limpia y reluciente sin utilizar detergentes ni abrillantadores contaminantes. Como procedimiento ecológico, utilizar un poquito de vinagre mejora el abrillantado, sobre todo en aguas alcalinas. Al contacto con el agua, las cerámicas de la ECOVAC IRISANA generan rayos infrarrojos de larga distancia que rompen las uniones del hidrógeno de la molécula del agua en pequeñas partículas, lo que lleva a la activación de estas, acrecentando así los movimientos moleculares y la potencia del lavado. Los iones negativos son así difundidos para debilitar la adherencia de la suciedad sobre la vajilla sin detergente. La ECOVAC IRISANA IR30 no contiene ningún producto químico contaminante, por ello no hay residuos de detergente sobre la vajilla. La ECOVAC contiene un agente antibacteriano que elimina los mohos, los organismos patógenos y los olores desagradables. Activa el agua y aumenta la potencia del lavado. La duración de la ECOVAC IRISANA IR30 es de 3 años con un lavado diario. Es económico y 100% ecológico. ECOVAC IRISANA IR30. Garantía de satisfacción. ¡Gracias! 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 Gracias.